El que no descansemos bien, el que no permitamos que nuestro cuerpo se repare adecuadamente, el que no durmamos adecuadamente, hace que tengamos este tipo de antojos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está débil y lo que necesita es energía rápida. Los azúcares simples, los carbohidratos simples y todo este tipo de productos, lo que hacen es proveernos energía de manera rápida. Energía que no le cuesta tanto trabajo a nuestro cuerpo asimilar. Entonces, por eso nuestro cuerpo quiere echar mano de esto. Sabe que en esos productos puede encontrar energía rápida. Desde una perspectiva más transpersonal, que mi ser me está diciendo, oye, necesitas enterarte más en ti, necesitas ser más consciente, necesitas obviamente hacer las cosas que realmente te recargan de energía, como es comer bien, como es descansar, como es meditar, como es gestionar el estrés. Es como que una manera de mi yo interior que me está diciendo, oye, güey, trucha con este pedo, trucha con cómo te estás sintiendo y cómo estás llevando tus días, porque esto está causando que te estés saliendo de tu centro.